Miren, el Partido Revolucionario Moderno, Partido de Gobierno, anda por ahí defendiendo el resultado de la prueba PISA, o CDE, alegando que ha habido un aumento, una mejoría desde el 2018 hasta la fecha. En una información un tanto confusa, trata el PRM, el gobierno dominicano trata, de conjurar un poco el resultado de una prueba que lo que hace es evaluar la educación de un conjunto de naciones y de la cual nosotros desde el 2015 somos parte de ella. Si yo tuviera en los zapatos del presidente de la República o en los zapatos del mandamás del partido, o uno de los mandamás, tuviera alguna posición dentro del gobierno, no hiciera mucho alarde ni mucho esfuerzo por defender algo que el PRM no es responsable. No es responsable él solo, sino que el tema de educación, el tema de educación es un tema de toda la nación, pero más que eso, de todos los gobiernos que hemos tenido, léase los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, los gobiernos de Joaquín Balaguer, los gobiernos del PRD anteriores. El PRM está por primera vez. Mirá lo que dice el ministro. El ministro de Educación dice sobre informe PISA, ya no se puede decir que estamos en último lugar. Estamos tres puntos menos en tres aspectos, retrocedimos en comprensión de lectura, pero en ciencias, matemáticas, bajamos tres, pero estamos por debajo de la media. Exactamente. O sea, nosotros estamos como las águilas y las estrellas. Sí, sí, sí. Batallando. Cualquiera de esos. Entonces, las águilas y las estrellas, hay una de ellas que debe estar en primer lugar, pero en eso. Exacto. Nosotros estamos malitos en Pueros de Pisa. Ese es el mejor ejemplo. Exacto. Yo te quiero aportar. Adelante. Ciento treinta y siete países son los evaluados siempre. Si caímos tres puntos, estamos en el ciento treinta y cuatro. ¿Y qué resulta? Que si fueran tres puntos del uno al diez, yo diría que es lo que nos tenemos que preocupar. Pero él no debería de decir eso. No, lo que pasa es que... Es de ciento treinta y cuatro. Y retrocedimos en uno al dos mil quince. Políticamente lo que se pretende es sacar la cabeza y andan confundiendo. Yo tengo un alumno que anoche en la universidad, que es profesor, me discutía eso. Digo, no, tú te equivocas. Eso no es verdad. Nosotros seguimos siendo uno de los peores países en temas de educación. Singapur es el primero del mundo. Lamentablemente. Pero eso no es un problema del PRM. No. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es trabajar sobre la base de lo que hemos visto en ese informe. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque definitivamente tendremos que salir en algún momento. Pero estamos mal. Entonces, es una vergüenza y es una manera de responderle a la nación de alguna forma qué carajo se está haciendo con el cuatro por ciento del presupuesto nacional que se invierte en educación. Es la institución que más dinero se invierte en la República Dominicana, ni siquiera la salud. Ni siquiera la salud pública. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que la mayoría de los empresarios de este país que le sirven servicios a educación se están lucrando. Y la educación como tal se está yendo pa'l carajo. Y la ADP está enfocada en otra cosa. En beneficios, en sueldo, en tandas extendidas, en que los locales están... Oye, una clase se puede dar hasta abajo un palo. Yo no digo, que no quiero que me malinterpreten, yo no digo que no sean importantes las condiciones en las cuales se imparte una charla, una docencia, o lo que sea. Sí, es importante. Es importante. Ojalá y todas las aulas tuvieran pizarras electrónicas para poder aprovechar la enorme cantidad de información que tiene Internet. Ojalá y se pudiera todas las aulas, debiera de tener todas las aulas una pizarra electrónica con los cuartos que se invierte aquí en educación. Eso no se habló una vez. Sí, se dijo, pero esto es babocería. Llega un ministro, un director, un viceministro y ve una vaina por ahí en un país, quién sabe dónde, y viene y dice, ah, pero podemos hacer esto. Pero eso es chercha, eso es chercha. Entonces, ¿cuál es el problema real? Que nosotros estamos despilfarrando, nosotros estamos tirando por la ventana una enorme cantidad de dinero y no estamos recibiendo ningún beneficio de esa mala inversión que estamos haciendo en educación. No es que la cantidad que se dé del presupuesto a educación está mal. es que no se está invirtiendo bien. Eso es sencillamente eso. Es como que usted esté ganando un buen sueldo, pero en vez de estar comiendo más o menos decentemente, usted salga a la calle a comer empanadillas, chimichurri, cosas de esas. O sea, estamos en una situación difícil con el tema de educación. Y ahora quiere el gobierno confundir a la población diciendo que estamos mejor. No estamos mejor, señor ministro. Usted lo sabe. Amado, yo decía que nosotros deberíamos de tener, con resultados constantes, en estas evaluaciones y en esas evaluaciones que hace el propio Ministerio de Educación. Hace unos meses yo la presenté aquí, donde nuestros muchachos están muy, muy por debajo. Pues mismo lo dijo, que los estudiantes dominicanos no comprendían lo que veían. Pero en la evaluación que hizo su propio Ministerio, entonces nosotros deberíamos de tener a todas las autoridades de educación reunidas, tratando e investigando cómo solucionar esta problemática, este mal que tiene la República Dominicana en lo que es la calidad, en la enseñanza o la calidad del aprendizaje que están teniendo nuestros muchachos. Educación, MESID, o sea, los representantes de los maestros, la ADP, o sea, todas las autoridades con un solo norte, que es nosotros poder mejorar en los próximos resultados o en los siguientes. Mira, los estudiantes de República Dominicana, dice la información, se sitúan por debajo de la media de la OCDE en matemática, comprensión lectora y ciencia. Aunque hay mejoras respecto de los datos del 18, que estábamos en el piso, ¿verdad? Según el último informe PISA que evalúa y compara los conocimientos de alumnos. Hay mejoras en algunos casos con relación a cómo nos fue en el 18. No es que estamos mejor, que hemos aumentado, que estamos subidos. En su octava edición, este estudio muestra que desde que el país caribeño comenzó a participar en esa evaluación, ha mejorado la puntuación de sus estudiantes en matemática y ciencia, conforme a los datos del 2022. O sea, los últimos datos que se dieron. Pese a la mejora, la proporción de alumnos con puntuación por debajo del mínimo de competencia a nivel 2, no registra cambios significativos. O sea, ha habido un cambio, pero no son significativos. Es decir, es un chin, un chin tan chin que ni siquiera vale la pena mencionar. Que no tendrá ningún impacto. Exactamente. Además, menos estudiantes dominicanos que la media de los países de la organización para el desarrollo económico obtuvieron resultados sobresalientes en niveles 5 y 6. En al menos una asignatura y también un número menor alcanzó el nivel 2 en las, en 3 materias. O sea, estamos hablando de numeritos, de cositas. En concreto, en matemática, el 8% de los dominicanos llegó al menos a nivel 2 de competencia. Interpretar y reconocer sin instrucción directa como una situación simple puede ser representada matemáticamente. Frente al 69% de media de la OCDE y casi ninguno registró los niveles más altos. Esto va para atrás, Amado. Exactamente. Yo veo que la reacción y la figura del presidente se ve en la foto del litín diario. Yo quiero que la pongan para agregarle a tu tema. Porque este es un tema que tú lo haces como una advertencia del error en que está cayendo el gobierno en asumir que sí ha recogido frutos. ¿De qué? ¿De qué se ha recogido frutos? Bien. Y dice, satisfacer, satisface el gobierno el buen puntaje en la prueba PISA. Ese es el problema de Abinader. Abinader, Abinader. Presidente, no se meten en eso. Abinader, un populista que le vive mintiendo a este país. Le vive mintiendo a este país. No hay ningún resultado favorable y nada más hay que leer lo que dice el informe. En comprensión lectora, alrededor del 25% de los estudiantes dominicanos logró un nivel 2 superior cuando el promedio del OCDE es de 74% y casi ninguno obtuvo una puntuación de nivel 5 superior. Señores, estamos mal. El presidente dice que satisface al gobierno el cambio que se ha producido. Pero ¿cuál cambio, señor presidente? El presidente no es tonto. ¿Cuál cambio? Lo que pasa es que Abinader es un populista que se cree que está gobernando para un país de tonto y de idiota y vive mintiéndole a la nación. Yo se lo aguanto eso. Si fuera el PENCO que estuviera gobernando, o el otro. Datos similares se dan en ciencia. Alrededor del 23% de los dominicanos alcanzó el nivel 2 superior y casi ninguno, 76% de media y casi ninguno tuvo un desempeño sobresaliente. 7% del promedio en la organización. Tampoco salen bien parado en cuanto a repetir cursos, pues un 26% ha repetido al menos una vez desde que ingresó en primaria. ¿Verdad? En cuanto a diferencia por género, en República Dominicana la mujer está mejor colocada que los hombres. Eso es más o menos la información así a grosso modo de lo que pasó con Prueba Pisa y de lo que dice el gobierno nacional. Señores, miren, es lo que yo le decía al principio de mi comentario. Esto no es una responsabilidad exclusiva de este gobierno. Esto es un proceso, un proceso en el cual nadie se ha dedicado a intentar enderezarlo, a ver la forma en cómo se puede mejorar el tema de la educación en la República Dominicana. Lo lamentable de todo, lo doloroso de todo, es que tenemos un presidente que miente de manera descarada. Porque decir eso en la prensa que acaba de publicar ahí, que acaban de poner ahí, es una mentira garrafal. Es una mentira enorme. No es verdad. Diga la verdad, señor presidente. Dígale que estamos mal en educación y que necesitamos orientar a esta nación por otro camino que no es el que llevamos en el tema de educación. Que necesitamos eficientizar la inversión, cuantiosa inversión que en educación se está haciendo en este país. Pero no le diga al pueblo eso, porque hay mucha gente por ahí y mucha gente por ahí que va a decir lo mismo que usted dice por defender al gobierno y le está mintiendo a la nación. Un presidente no está ahí para mentir y decir las cosas como él entiende, como él la ve, que siempre van a ser mejor de lo que lo ve el resto del mundo o mejor de lo que realmente son. En educación tenemos que avanzar, hace tiempo que tenemos que quitarle el tinte mercurial, el tinte mercurial que tiene esa institución, que tiene ese ministerio. Todo el que le sirve al ministerio lo que anda buscando es lucrarse de la gran cantidad de recursos que llega a ese ministerio. Y por eso, por esa razón, la situación de la educación en la República Dominicana anda manga por hombro. Pero diga la verdad, diga la verdad, porque nadie le va a creer sus mentiras, porque no son ciertas, porque no es una interpretación, es una realidad. Si fuera una interpretación, yo diría, bueno, esa es la posición de él y hay que respetársela, pero no es eso, es una realidad. Muchas gracias, amado José Rosa.